Música Al alma yo quité corta Llámenle te cavale Que me las que no le notan Que chachachón te aboclaje Por anellas nata contan Que me las que no le notan 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 De mi Gustavo Agueta Música Música Ya me escoltan yo un tequesus Me lemabas pitesos Música Te me ayon tachame Ya me escoltan yo un kama Ya es la mantez tuge Te vi puštava te ta Música 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 Música